Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¡Cuturo! Balanza es una locura Morena ven a mi lado ¡Niguo va a ficar perado! Quiero perder el futuro Balanza es una locura Morena ven a mi lado ¡Niguo va a ficar perado! ¡Oi oi oi! ¡Oi oi 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 oi! ¡Es para quebrar! ¡Cuturo! ¡Vamos danzar! ¡Cuturo! ¡Oi oi 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 oi! ¡Seja morena o loira! ¡Ven balanza! ¡Cuturo! ¡Oi oi 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 oi! ¡Las manos arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza Cuduro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Lanza Cuduro! ¡Las manos arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Lanza Cuduro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!